This is the motherfucking remix Let's go, remix A ninguna quiero tocar La familia This is the remix Tú eres el manicomio y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busqué por la noche Solo me río después que me pichea Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero Yo deseé a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el karma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón Y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Un taleo barato tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Exceptible La película no te vayas Extremo